Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. En rueda de prensa, el coronel Óscar Antonio Moreno Miranda, comandante de Policía Metropolitana de Tunja, en compañía de Gladys Constanza Medina Brando, directora de Fiscalía Seccional Boyacá, y Pablo Emilio Cepeda Novoa, alcalde de Tunja, ampliaron la información sobre los resultados de las investigaciones que vienen realizando sobre el hurto cometido en el hotel y centro comercial El Cid, donde murió el propietario. Durante el mes de marzo, el Consejo de la Capital Boyacense ha citado a los diferentes secretarios de la Administración Municipal para que ven a conocer el trabajo realizado el año anterior. El próximo 2 de abril, Tunja congregan nuevamente a las familias boyacenses para llevar a cabo la quinta versión del Gran Ciclo Paseo con Favoy 2017, Un Día por tu Corazón. El departamento de Casanare recibió la visita del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragoli, quien nos comentó el motivo de su visita a este departamento. El Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017. Las entidades gubernamentales están aunando esfuerzos para que su santidad visite la capital mariana de Colombia, Chiquinquirá. La Asamblea de Boyacá asistirá del 7 al 14 de mayo del presente año a la misión técnica académica realizada por Confadicol en Estados Unidos. Con seis votos a favor se aprobó en primer debate proyecto de ordenanza 001 de 2017, en estudio realizado por la Comisión Segunda o Hacienda Pública. La Secretaría de Desarrollo de la capital boyacense en días anteriores adelantó una reunión con los comerciantes de la Plaza de Mercado de Occidente. El mandatario de los tunjanos dio a conocer que se van a realizar las adecuaciones en el aeropuerto de la capital boyacense, tales como el encerramiento y la ampliación de la pista, ya que a futuro se esperan vuelos comerciales y de carga. Fuerte sismo se sintió en el departamento de Casanare. Exactamente, el epicentro fue en el municipio de Tauramena, a 20 kilómetros del casco urbano. En pie el empréstito que solicitó el alcalde de Tunja para invertir en vías, educación, deporte y salud. Se encuentra radicado en la alcaldía de Tunja el proyecto para la construcción del frigorífico, generando empleo, desarrollo económico y sanitario en la capital del departamento. Felipe González, piloto boyacense, quien se ha destacado en la máxima categoría del automovilismo, el TC2000 Colombia. Igualmente, desde niño ha luchado por llevar en alto el nombre de Tunja y Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En rueda de prensa, el coronel Óscar Antonio Moreno Miranda, comandante de Policía Metropolitana de Tunja, en compañía de Gladys Constanza Medina Brando, directora de Fiscalía Seccional Boyacá, y Pablo Emilio Cepeda Novoa, alcalde de Tunja, ampliaron la información sobre los resultados de las investigaciones que vienen realizando sobre el hurto cometido en el hotel y centro comercial El Cid, donde murió el propietario. Tenemos este resultado importantísimo, porque era un compromiso institucional, un compromiso de Estado, digamos, por aquello que tiene que uno brindarle toda la seguridad y la convivencia a nuestros ciudadanos. Hicimos desde el momento de los hechos un trabajo bien estructurado con la Fiscalía, con los organismos de policía judicial, y de esta manera se estructuró el programa metodológico. Un programa metodológico que se recogió de manera rápida, con acciones contundentes, a través de seis allanamientos, y la ubicación de las dos personas del hotel y dos taxistas, pues nos dieron la materialización de toda esta investigación. Días capturas, la inmovilización de los vehículos, la incautación de material y evidencias que están siendo valoradas por nuestras autoridades judiciales. Estamos justamente en este momento iniciando las audiencias de legalización de captura, legalización de allanamiento, imputación y medida de aseguramiento. De manera que esas eventualidades dependen ahora del juez, ¿cierto? Nosotros como Fiscalía vamos a solicitar, obviamente, la privación de la libertad con medida de aseguramiento. Tenemos todos los elementos y argumentos, pero pues todo eso depende también del juez que corresponde. Para prevenir el delito hay que hacer cultura ciudadana, y una cultura grande, cultura ciudadana, y hacer campañas como la que se están organizando desde la Secretaría de Gobierno, en coordinación también con las demás instituciones. Y esa cultura ciudadana de no dar papaya es cierto. Por ahí tenemos que comenzar nosotros mismos, prever qué situaciones pueden ser riesgo de delito, de hurto, de algún tema que nos pueda afectar en nuestra tranquilidad y en nuestro patrimonio para asumir prevenciones que debemos darlas. Por estos hechos, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto calificado, homicidio agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Durante el mes de marzo, el Consejo de la Capital Boyacense ha citado a los diferentes secretarios de la Administración Municipal para que ven a conocer el trabajo realizado el año anterior. Bueno, es un trabajo coordinado con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control de Gestión del municipio de Tuna. Estamos trabajando en este mes en la rendición de cuentas que en virtud de la Ley 152 nos permite que en el pasado, transcurrido el primer año de labores de cada uno de los funcionarios y de la Administración Municipal, podamos conocer el avance que tiene cada uno frente a sus diferentes dependencias. Por eso han sido invitados todos los secretarios e institutos descentralizados a participar de estas sesiones donde particularmente esperamos cada uno los balances para poder tener una rendición efectiva y poder decirle a la comunidad quién está cumpliendo y quién no. Por eso ya hemos tenido la participación de muchos de los secretarios. Ha venido el secretario de Tránsito, ha venido el secretario de Desarrollo, viene a participar el secretario de Infraestructura. Hoy viene el secretario de Protección Social, el secretario de Movilidad. Viene igualmente, ha venido el gerente del Instituto de Recreación y Deporte, la secretaria de Cultura, la dependencia de Tecnología, de UMCITY que se llama... Bueno, hasta ahí vamos. Pero en estos restantes días del mes de marzo aspiramos a culminar y una vez culminado el proceso estaremos entregando un balance general de cómo encontramos la evolución, el desarrollo del plan de desarrollo precisamente de este cuatrenio que se ha denominado Tunja en Equipo. Como de positivo, el Consejo Capitalino ha calificado la gestión realizada por los diferentes secretarios de la Administración Municipal. Bueno, es un balance positivo. Realmente el primer año es un año muy difícil. Entendamos que el primer año es un año donde el plan de desarrollo se aprobó en el mes de mayo, donde empiezan a articularse y a darse a conocer los diferentes proyectos, donde comienzan a conseguirse los recursos, que fue lo que hicimos el año inmediatamente anterior, y ya el desarrollo general de todas las obras y todos los proyectos que tiene cada una de las dependencias empezará precisamente este año, pero indudablemente que el año anterior mostraron unos avances importantes. Yo creo que todas las dependencias y en general toda la Administración Municipal ha venido trabajando. El próximo 2 de abril, Tunja congrega nuevamente a las familias boyacenses para llevar a cabo la quinta versión del gran ciclopaseo con Favoy 2017. Un día por tu corazón. Claro que sí, los estamos invitando a nuestro ciclopaseo este 2 de abril. Estamos invitando a las familias, los niños a partir de los 14 años, afiliados, no afiliados, toda la población boyacense, que estén con nosotros disfrutando de un ciclopaseo que iniciará en la ciudad de Tunja, en el colegio de Confavoy. Vamos a desplazarnos hacia el municipio de Tutta, Toca, Siachoque y regresamos a Tunja. Es un ciclopaseo que va a estar acompañado, por supuesto, con las autoridades, vamos a tener ambulancias, Policía Nacional, carros talleres, carros escobas, que cuenta con toda la seguridad requerida para este evento. Confavoy invita a inscribirse y a unirse al grupo de personas saludables que harán parte de esta gran experiencia y aventura el domingo 2 de abril a partir de las 7 de la mañana. El ciclopaseo es el domingo 2 de abril, vamos a inscribir hasta el viernes anterior, a las 5 de la tarde estaremos aquí en nuestra sede de Tunja, carrera décima 1681, aceptando las inscripciones de las personas. El plazo máximo de inscripción es el día 31 de marzo de 2017. El valor de la inscripción depende de la categoría de afiliación. Categoría A, 20 mil pesos. Categoría B, 25 mil pesos. Categoría C, 30 mil pesos. Categoría D, 40 mil pesos. Y categoría por grupos, 30 mil pesos por integrante. Recordémosle un poquito a las personas que las categorías A son quienes tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, la categoría B entre 2 y 4 salarios mínimos y a partir de los 4 salarios mínimos estamos hablando de categoría C. Quien no tenga vinculación con la caja de compensación pues van a ser recibidos y atendidos siempre en la categoría de particulares. Todos los participantes tienen derecho a hidratación, refrigerio, almuerzo, souvenirs, seguro, carro-taller, carro-escoba y servicio de ambulancia. Se recomienda llevar todos los implementos de seguridad tales como CASCO, LICRA y CARNET de EPS ya que sin estos no podrán partir de ninguno de los puntos de encuentro. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Cámara Estimado empresario, no deje para última hora. Renueve y actualice su registro de manera más fácil ingresando a nuestra página. Haga clic en Servicios en Línea, luego en Renovar Matrícula donde aparecerá Renovación de Matrícula Mercantil. Regístrese e ingrese a Renovar Matrícula. Digítela, diligencia el formulario, diríjase a Pagos en Línea y siga los pasos para completar su renovación. Su recibo de pago y formulario le llegará por correo electrónico. Para descargar correctamente el formulario del pago del impuesto predial solo debe ingresar a la página web de la Alcaldía de Tunja www.tunja-boyacá.gov.co y hacer clic en el botón Portal Tributario, parte derecha de la pantalla. Una vez allí deberá ingresar a Factura Express y diligenciar los datos que aparecen en la pantalla. Por último debe imprimir una sola factura y acercarse a cualquier banco en la ciudad de Tunja para hacer su pertinente pago. A nivel nacional los bancos autorizados son Banco de Occidente y Banco de Vivienda. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en Equipo. Mijito, no quiero que esta sea la última vez que compartas conmigo. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor. Sea la mejor. Utiliza siempre el casco. Acompáñenos denunciando cualquier irregularidad que encuentren. A vigilar la ejecución de las obras. A mirar que nuestros recursos se inviertan de la mejor manera posible. Y si observan alguna irregularidad, denunciarla. Nosotros tenemos una página muy fácil de abrir que dice Contraloría Municipal de Tunja. Ahí hay un link donde pueden colocar sus denuncias, sus quejas y nosotros investigaremos. También pueden personalmente venir a la Contraloría Municipal que queda en la carrera décima, número 1578, y colocar su queja personal. Hay muchos medios de hacer su denuncia. Ayúdenos a cuidar nuestros recursos para el beneficio de nuestros hijos, de nuestra sociedad y de toda Tunja en general. El Departamento de Casanare recibió la visita del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, quien nos comentó el motivo de su visita a este departamento. Vine para que definiéramos un plan de acción, un plan de trabajo para el departamento para este año. Lo centralizamos en dos líneas para poderlo resumir. Maquinaria, tecnología, equipo y vivienda rural. Vivienda rural digna, la mitad de las viviendas van a beneficiar a la mujer rural. Va a salir la vivienda a nombre de ellas, 50 viviendas para cada uno de los municipios del Departamento de Casanare. Gracias a la buena relación que existe entre el Gobernador de Casanare y el Ministro de Agricultura, nos enfatiza el trabajo que está haciendo entre el Gobierno Nacional y Departamental. El gobernador es un ejemplo de lo que hay que hacer en el país. El país está cansado de la polarización, está cansado de los agravios, del atropello interno, acabando con la actividad política y haciéndole un daño muy grande a las instituciones. Siendo del Centro Democrático, yo podría decir, no solo que es uno de los mejores gobernadores del país, sino que nos hemos vuelto buenos amigos. Trabajamos juntos, trabajamos por la comunidad, priorizamos, nadie es protagonista. No importa si él es el que anuncia o anuncio yo. Él me llama porque se cayó el puente del río Chartres y yo vengo y viene el presidente a atender la emergencia. Ese es el ejemplo de lo que hay que hacer en Colombia para salir de una polarización que cada vez va generando mayor crisis. Y hay que respetar las diferencias. Y la política es eso. No podemos decir que todo lo del otro es malo. Y esperamos que este plan de acción que establecimos con el gobernador hoy, el objetivo es que en el mes de julio todo lo que se dijo en el día de hoy quede entregado, no contratado, entregado de aquí al mes de julio. Ese es el plazo que nos pusimos. Tuvimos la ventaja de contar además con la presencia de algunos miembros de la asamblea departamental y el llamado a que no me polaricen al departamento de Casanare. Aquí hay gente muy buena que lo que quiere es trabajar, producir. Vamos a buscar la forma de legalizar sus predios, de formalizar la propiedad rural. El 98% de la gente de Casanare no tiene papeles de sus predios. Vamos a buscar la forma rápidamente de poder formalizar a aquellos que tengan sana posesión y aquellos que no tengan ningún documento distinto a la carta de venta a través del derecho real de superficie que en la sentencia que salió sobre Cidres quedó vigente ese tema ya revisado por la Corte nos permita darle un título real a los actuales tenedores o poseedores de los predios rurales en Casanare revisando caso por caso. El ministro da un parte de tranquilidad a los agricultores frente a temas agrícolas ya que se aprobaron 20 mil millones de pesos en maquinaria y alianzas productivas. Proyectos de inversión, 18 mil millones de pesos aprobados para Casanare. Inicialmente vamos a llegar a 20 mil con un proyecto que quedó pendiente que había sido un compromiso con las comunidades indígenas del presidente Santos y la palabra del presidente se cumple o se hace cumplir por parte de sus ministros. Él da las instrucciones, nosotros somos simplemente ejecutores. Ese tema en uno de los municipios quedó pendiente. Además de eso vamos a entregarle un kit de maquinaria verde a cada uno de los, no de los alcaldes, a cada uno de los municipios. Que ojalá en esos municipios creen las organizaciones, asociaciones de campesinos. Los hijos de los campesinos que quieran ser empresarios serían perfectos para manejar esa maquinaria porque se queda en manos del alcalde, eso no funciona. Y adicional a eso establecimos otras inversiones. La sola inversión de vivienda ordenada por el presidente Santos va a costar 2 mil millones de pesos por municipio. De vivienda rural, me refiero a vivienda rural. Yo creo que en el día de hoy, si pudiéramos globalizar este plan de acción, incluidos los 20 mil millones de las alianzas, hay más de 50 mil millones de pesos de inversión del sector agrícola, exclusivamente al departamento que nos dio ejemplo en Colombia Siembra, siendo capaz de convertirse en dos años en el mayor productor de arroz de Colombia. Y gracias a eso, hoy, por primera vez en la historia de este país, somos autosuficientes en un cereal, en el arroz. El trigo importamos el 100%, la cebada importamos el 99%, la avena importamos el 96%, en cereales sacamos la cara primero con el arroz, gracias al empuje de Casanare. Por eso yo siempre digo que cuando fue el momento de la independencia, nuestro libertador Bolívar no se fue a buscar gente ni al sur ni al norte, sino que se vino a buscar los guerreros de Casanare y gracias a ellos, hoy, o a ustedes, hoy somos un país independiente. Todo este trabajo realizado mancomunadamente entre el gobierno nacional y departamental nos demuestra que se trabaja a paso firme. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Acogiendo la invitación del presidente de la República y de los obispos colombianos, el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017. Las entidades gubernamentales están aunando esfuerzos para que su santidad visite la capital mariana de Colombia, Chiquinquirá. Los boyacenses, los que somos marianos, católicos, estamos tristes por la noticia de no la visita del Santo Padre al departamento Boyacá, a la ciudad mariana de Chiquinquirá. Todos estamos haciendo esfuerzos para que el episcopado, a través de comunicación oficial con el Vaticano, solo tenemos un mes para poder modificar esa agenda papal y Dios quiera que se pueda cambiar para que visite el Santo Padre de la ciudad mariana de Chiquinquirá. Teniendo en cuenta que es una tierra que requiere de esta presencia papal, es un tema de fe para los boyacenses, este es un departamento de mucha fe y que sería bien importante poderlo traer al Papa a la ciudad de Chiquinquirá. Gobierno departamental y alcaldías expedirán comunicado especial para modificar agenda papal. Las entidades públicas estamos haciéndole la solicitud al episcopado colombiano, los alcaldes, la ciudad de Chiquinquirá, la Asamblea Boyacá, el gobierno departamental le emite una comunicación oficial al episcopado colombiano y el episcopado de manera oficial por sus comunicaciones a través del Vaticano, desde la Santa Sede, puede hacerle la solicitud de la modificación de la agenda papal y esperamos que logremos convencer al episcopado colombiano para que haga esa solicitud para que pueda estar el Santo Padre en la ciudad de Chiquinquirá. Las Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Cámara Estimado empresario, no deje para última hora. Renueve y actualice su registro de manera más fácil ingresando a nuestra página. Haga clic en Servicios en Línea, luego en Renovar Matrícula, donde aparecerá Renovación de Matrícula Mercantil. Regístrese e ingrese a Renovar Matrícula. Digítela, diligencia el formulario, diríjase a Pagos en Línea y siga los pasos para completar su renovación. Su recibo de pago y formulario le llegará por correo electrónico. Mijito, no quiero que esta sea la última vez que compartas conmigo. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor. Sea la mejor. Utiliza siempre el casco. Para descargar correctamente el formulario del pago del impuesto predial, solo debe ingresar a la página web de la Alcaldía de Tunja, www.tunja-boyacá.gov.co y hacer clic en el botón Portal Tributario, parte derecha de la pantalla. Una vez allí, deberá ingresar a Factura Express y diligenciar los datos que aparecen en la pantalla. Por último, debe imprimir una sola factura y acercarse a cualquier banco en la ciudad de Tunja para hacer su pertinente pago. A nivel nacional, los bancos autorizados son Banco de Occidente y Banco de Vivienda. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. Acompáñenos denunciando cualquier irregularidad que encuentren, a vigilar la ejecución de las obras, a mirar que nuestros recursos se inviertan de la mejor manera posible y si observan alguna irregularidad, denunciarla. Nosotros tenemos una página muy fácil de abrir que dice Contraloría Municipal de Tunja. Ahí hay un link donde pueden colocar sus denuncias, sus quejas y nosotros investigaremos. También pueden personalmente venir a la Contraloría Municipal que queda en la carrera décima, número 1578, y colocar su queja personal. Hay muchos medios de hacer su denuncia. Ayúdenos a cuidar nuestros recursos para el beneficio de nuestros hijos, de nuestra sociedad y de toda Tunja en general. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. La Secretaría de Desarrollo de la capital boyacense en días anteriores adelantó una reunión con los comerciantes de la Plaza de Mercado de Occidente, donde se trataron temas como inseguridad, incremento de tarifas, espacio público, entre otras. Se programó una reunión con la Policía Metropolitana, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Concesionario y algunos de los comerciantes de la Plaza del Sur, con el fin de tocar algunos temas relacionados con inseguridad en la plaza, espacio público, aumento de tarifas y algunas otras inquietudes que tiene la comunidad y que han hecho que no se vea reflejado la actuación de ellos mismos en cuanto a los requisitos que pide el concesionario. Se tocaron los temas de importancia, se llegaron a algunos compromisos, dentro de los cuales vale resaltar que se programarán unas mesas de trabajo a partir de la semana entrante para que se revisen las tarifas, el incremento de tarifas en las plazas de mercado, que debe ser diferencial, tomando como base el tipo de comercio que tiene cada uno de ellos. También se tocaron temas como operativos de espacio público, se quedaron de coordinar con Tránsito y con Secretaría de Gobierno y escuchar algunas inquietudes ya sobre el desarrollo propio de la concesión que tienen los comerciantes, pero siempre recalcando que la exigencia del concesionario depende del cumplimiento que tenga el comerciante sobre sus obligaciones contractuales. El Secretario de Desarrollo hizo una cordial invitación a los comerciantes para que denuncien cualquier acto de inseguridad que se presente en este sector. Se les decía a los comerciantes que la cosa es tan evidente que los mismos comerciantes en el caso de la plaza saben dónde están los ladrones, saben dónde se cambian, dónde receptan, o sea, tienen toda la información, pero ellos mismos se encargan a veces de que eso no se dé a la luz pública. Entonces se necesita no solo que la policía haga su trabajo como efectivamente lo está haciendo y como lo manifestó el coronel Moreno y el coronel Ramírez, sino que exista la colaboración decidida y real también de la comunidad del sector. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Asamblea de Boyacá asistirá del 7 al 14 de mayo del presente año a la misión técnica académica realizada por Confadicol en Estados Unidos para articular esfuerzos frente a los procesos de paz y post-conflicto. Se llevará a cabo en Nueva York, Filadelfia y Washington. Se abordarán temáticas como la dimensión del conflicto, la paz y la igualdad social, el rol de la juventud y la construcción de la paz y la memoria histórica. Sí, la Confederación Colombiana de Diputados tenía que tomar la decisión de los 32 departamentos y asambleas de Colombia cuáles iban a tener beneficio de esta capacitación de paz, post-conflicto y cooperación internacional. La Asamblea de Boyacá fue escogida para participar de este evento en los Estados Unidos del 7 de mayo al 14, en Nueva York en visita a las Naciones Unidas, en Washington al Instituto para la Paz, en Filadelfia con las ONGs que están al frente, digamos, que son operadores en Colombia de los recursos que hace Estados Unidos, bien importante porque esto le va a permitir a los diputados del Departamento de Boyacá atender un tema que no se ha tocado, que es el tema de paz y post-conflicto. Vamos a capacitarnos frente al tema de cómo va a funcionar esa cooperación internacional y también la búsqueda de que Boyacá sea incluido en las zonas de inversión en post-conflicto. A la Asamblea de Boyacán, solamente por diputado, fue necesario aportar 5 millones de pesos. Lo demás fue aportado por la Confederación Colombiana de Diputados. Así que, digamos, los diputados van a poder asistir a esta capacitación, digamos, bien importante en medida en que vamos a estar en las Naciones Unidas, en el Instituto para la Paz, atendiendo temas fundamentales como es el tema de cooperación internacional. Los asambleístas harán parte de esta capacitación para tener bases fijas y conocimientos que permitan mejorar social, política y económicamente el territorio boyacense. El mandatario de los tunjanos dio a conocer que se van a realizar las adecuaciones en el aeropuerto de la capital boyacense, tales como en el cerramiento y la ampliación de la pista, ya que a futuro se esperan vuelos comerciales y de carga. Desde la aeronáutica civil hay un gran interés por hacer una inversión importante en el aeropuerto y es un interés que nosotros también tenemos como tunjanos y que queremos que nuestro aeropuerto también sea útil y que preste un servicio como efectivamente lo ha prestado en algunas situaciones de emergencia que ha tenido la ciudad. Nosotros queremos tenerlo ahí. Precisamente hemos venido hablando con la aeronáutica civil y organizando un primer evento de cerramiento del lote y existe la posibilidad de algunos recursos para ampliar la pista. Desde luego, si el municipio está en condiciones económicas también de comprar algunos lotes aledaños para ampliar la pista en 520 metros, pues estaríamos frente a unas circunstancias positivas para la ciudad en cuanto hace referencia a vuelos comerciales y de carga, que sería una buena razón para nosotros los tunjanos, pero estamos en ese proceso. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en su visita a Tunja el año anterior, manifestó que existen recursos para la adecuación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. El mismo vicepresidente, el doctor Vargas Lleras, en su informe manifestó que existían recursos para arreglar esos aeropuertos, el de Sogamoso, el de Paipa y el de Tunja. Luego hay una buena posibilidad de que el aeropuerto quede en funcionamiento. Pero esperemos, no queremos en general falsas expectativas como siempre se ha hecho, sino que si existe esa posibilidad sea real y que verdaderamente se vean los recursos para que pongamos en funcionamiento nuestro aeropuerto. Fuerte sismo se sintió en el departamento de Casanare, exactamente el epicentro fue en el municipio de Tauramena, a 20 kilómetros del casco urbano. Nos encontramos con el director de gestión del riesgo de desastres departamental, Leonardo Varón, quien nos va a comentar lo que ocurrió durante este suceso. Aproximadamente hacia las 10 y 38 se presenta un sismo de 4.9 grados a 20 kilómetros del casco urbano del municipio de Tauramena, en Casanare, y a 10 kilómetros aproximadamente de profundidad. Afortunadamente, la buena noticia es que no se reportan ningún daño material, ni infraestructura, ni lesiones de personas debido a este sismo. Y felicitar a las diferentes administraciones donde nos reportan que se activaron todos los protocolos que existen para las evacuaciones de las edificaciones, se activaron y se llevaron a cabo satisfactoriamente. Esto es importante, tener en cuenta que siempre estamos expuestos a peligros, no había sucedido esto en Casanare, afortunadamente nos damos cuenta que estamos preparados, sin embargo, todos los días tenemos que prepararnos más, estar más atentos y saber cómo actuar ante estas acciones de la naturaleza. Le preguntamos al director de gestión del riesgo si el departamento está preparado para un sismo de grandes magnitudes. Sí, pues realmente es difícil estar preparado para un tipo de sismo fuerte. Tenemos unos organismos de socorro muy fortalecidos, preparados para atender cualquier emergencia o desastre que se llegase a presentar en una forma, pues digamos, mucho más importante. Tenemos, se hacen año a año, se hacen protocolos de evacuación, se hacen simulacros donde se les explica a las personas cómo deben actuar y cuáles son los pasos que deben seguir para poder afrontar de la mejor forma una situación de estas. Este es el reporte que nos tiene el director de gestión del riesgo departamental de los diferentes coordinadores de cada municipio del departamento. Afortunadamente ya están ingresando nuevamente a sus zonas de trabajo, como lo podemos ver acá en la gobernación, ya se realizó toda la inspección de la estructura por los organismos competentes, se verifica que no hayan existido daños ni en tuberías de gas, ni en tuberías eléctricas, ni en la misma infraestructura del edificio, hasta que no se determine que es totalmente seguro el ingreso nuevamente, no se autoriza la entrada al personal de esta zona. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Mi hijito, no quiero que esta sea la última vez que compartas conmigo. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor. Utiliza siempre el casco. Estimado empresario, no deje para última hora. Renueve y actualice su registro de manera más fácil ingresando a nuestra página. Haga clic en Servicios en Línea, luego en Renovar Matrícula donde aparecerá Renovación de Matrícula Mercantil. Regístrese e ingrese a Renovar Matrícula. Digítela. Diligencia el formulario, diríjase a Pagos en Línea y siga los pasos para completar su renovación. Su recibo de pago y formulario le llegará por correo electrónico. Para descargar correctamente el formulario del pago del impuesto predial solo debe ingresar a la página web de la Alcaldía de Tunja, www.tunja-boyacá.gov.co y hacer clic en el botón Portal Tributario parte derecha de la pantalla. Una vez allí deberá ingresar a Factura Express y diligenciar los datos que aparecen en la pantalla. Por último debe imprimir una sola factura y acercarse a cualquier banco en la ciudad de Tunja para hacer su pertinente pago. A nivel nacional los bancos autorizados son Banco de Occidente y Banco de Vivienda. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja Tunja en equipo. Acompáñenos denunciando cualquier irregularidad que encuentren a vigilar la ejecución de las obras a mirar que nuestros recursos se inviertan de la mejor manera posible y si observan alguna irregularidad denunciarla. Nosotros tenemos una página muy fácil de abrir que dice Contraloría Municipal de Tunja ahí hay un link donde pueden colocar sus denuncias sus quejas y nosotros investigaremos. También pueden personalmente venir a la Contraloría Municipal que queda en la carrera décima número 1578 y colocar su queja personal. Hay muchos medios de hacer su denuncia. Ayúdenos a cuidar nuestros recursos para el beneficio de nuestros hijos de nuestra sociedad y de toda Tunja en general. Con seis votos a favor se aprobó en primer debate proyecto de ordenanza 001 de 2017 la cual se adopta la condición especial para el pago de impuestos, tasas, contribuciones, tributo y sanciones previstas en el artículo de la ley 1819 de 2016 en estudio realizado por la Comisión Segunda o Hacienda Pública. El tema de los impuestos es muy importante y hoy quiero contarle a los boyacenses porque muchos desconocen lo que está en trámite hoy en la Asamblea Boyacá que es bien importante para los boyacenses que han tenido enormes dificultades económicas que no han podido pagar sus impuestos y recordarles que vamos a tener un descuento del 60 y hasta el 40% de descuento de los impuestos que deban los boyacenses del 2014 hacia atrás. Ya fue aprobado en primer proyecto de ordenanza el primer debate. Vamos a darle los tres que nos pide la ley pero el miércoles será aprobado para poderle entregar esta ordenanza este acto administrativo a los boyacenses para que puedan pagar sus impuestos con descuento del 60 y el 40%. Esa medida busca otorgar descuentos del 60% hasta el 31 de mayo y del 40% hasta el 31 de octubre de 2017 a deudores morosos del departamento de Boyacá. Envíale préstito que solicitó el alcalde de Tunja para invertir en vías, educación, deporte y salud garantizando así el desarrollo de la capital de los boyacenses. El Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que el Consejo Municipal no podría desprenderse de las facultades propias que tiene de hacer las adiciones, los traslados presupuestales y ese era el artículo tercero del proyecto de acuerdo que nos autorizaba para contratar un cupo de endeudamiento. El empréstito sigue, sigue el trámite, luego lo que pasa es que en el momento en que tengamos los dineros ya desembolsados por el banco hay que ingresarlos al presupuesto del municipio y para eso no lo podemos hacer directamente sino tenemos que acudir al Consejo para que haga la adición correspondiente y luego sí comenzar el proceso de ejecución. No está en riesgo, nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación para garantizar que nos ordenen los desembolsos. Se demora un poquito, el trámite no es fácil, está autorizado el empréstito pero tenemos que primero ir al Ministerio correspondiente para que el Ministerio dé una viabilidad fin de eterno nos asegure que esos recursos siguen en firme para las tasas compensadas y una vez nos den esa autorización ir al Ministerio de Hacienda con esos requisitos para que ellos ordenen hacer el crédito con el banco, el banco hará el desembolso, adicionamos los recursos y comenzamos el proceso de contratación. Pero estamos en los términos, estamos corriendo, todos los secretarios están trabajando como debe ser en estos procesos, cualquiera pensaría que una vez con el empréstito no es sino el desembolso y ejecute, no, tiene sus trámites, tiene sus trámites y hay que garantizar además que tengamos las tasas compensadas que inicialmente nos ofreció FINDETER y que las ha mantenido y las ha mantenido y las va a mantener en beneficio también del patrimonio de los tunjanos. Con esos dineros se construirán seis colegios, la fase 2 de la Rural del Sur así como la Normal Superior Santiago de Tunja conjuntamente la construcción del hospital de baja complejidad. Ya vamos a tener Julius, vamos a tener Gonzalo Suárez, vamos a tener Normal Leonor Álvarez Pinzón, vamos a tener Rural del Sur y la Normal Santiago de Tunja en 24 salones. Pero tenemos que hablar con el señor rector de la UPTC para que si las condiciones se dan logremos sacar a toda la Normal de los terrenos de la UPTC y la UPTC asuma los otros 24 salones. Estamos en ese proceso y yo creo que lo vamos a consolidar. TVNoticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social. Se encuentra erradicado en la Alcaldía de Tunja el proyecto para la construcción del frigorífico generando empleo, desarrollo económico y sanitario en la capital del departamento. Ya ha erradicado un proyecto para la construcción del frigorífico. Ya esa es una muy buena noticia porque eso le genera una dinámica totalmente diferente al municipio. Son posibilidades de generación de empleo, de empleo permanente más todo el que se va a girar alrededor del frigorífico. Un problema que no solamente es empleo, desarrollo económico sino que también es un problema sanitario que vamos a solucionar para Tunja y creo yo que para el departamento de Boyacá. De ser viable este proyecto se dará luz verde para la construcción del frigorífico que tardará aproximadamente seis meses según lo indicó el regente municipal. Nos corresponde ahora hacer análisis de esas propuestas y de ser viable comenzar a dar las viabilidades para la construcción de ese frigorífico que yo creo que una vez dadas las viabilidades y autorizaciones correspondientes de Corpo Boyacá de la Secretaría de Planeación de gobierno de la electrificadora bueno de todos los que tienen que ver en eso yo creo en seis meses está construida la planta y me atrevo a decir que en seis meses porque es que encima de ese proceso tiene que estar el INVIMA en unos plazos también muy precisos y determinados por ellos. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá Bueno, nosotros arrancamos en campeonatos municipales aquí que hacía el C.A.T.R premios de montaña y slalom que han venido haciendo pues el club del departamento. Felipe González piloto boyacense quien se ha destacado en la máxima categoría del automovilismo el TC2000 Colombia igualmente desde niño ha luchado por llevar en alto el nombre de Tunja y Boyacá Actualmente nosotros estamos corriendo en el TC2000 Colombia Campeonato Nacional Colombiano y en TC2000 Colombia Copa Cumbres es un nuevo campeonato que salió En esa lucha y amor por el deporte motor Felipe ha recibido el apoyo de la empresa privada y gubernamental con el cual ha traído glories al departamento de Boyacá Algunas empresas nos han apoyado aquí en el departamento nos ha apoyado Cerámicas Italia la Lotería Boyacá nos ha apoyado en deportes otras empresas también como Faretti es una empresa de insumos de maquinaria y han visto en nosotros pues una buena salida para mostrar sus productos a nivel nacional y departamental González hace una cordial invitación a los bayacenses para que lo apoyemos este 26 de marzo en el arranque de una nueva versión del TC2000 Colombia y en la Copa Cumbres bueno este año arranca ahorita el 26 de este mes el campeonato nacional colombiano TC2000 Colombia es un campeonato a nivel Colombia y a nivel internacional también pues cuanto que corren pilotos de otros países también vienen a a dar lo suyo y pues el otro campeonato es la Copa Cumbres que arranca en Gamesa ahorita en el mes de abril con el optimismo que caracteriza a este piloto boyacense hace una invitación a la empresa privada y al gobierno departamental para que lo sigan apoyando en ese sueño de ser el mejor piloto boyacense y colombiano necesitamos seguir con las grandes empresas la lotería Boyacá en deportes y otras que se quieran vincular que nos sigan apoyando este año tendremos grandes campeonatos a nivel nacional representaremos a Boyacá en el automovilismo deportivo colombiano y hemos venido trayendo triunfos triunfos con las uñas con lo poco que tenemos con nuestra familia y pues la idea es seguir creciendo y de pronto ya representar al país no solo al departamento Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión En rueda de prensa el coronel Oscar Antonio Moreno Miranda comandante de policía metropolitana de Tunja en compañía de Gladys Constanza Medina Brando directora de fiscalía seccional Boyacá y Pablo Emilio Cepeda Novoa alcalde de Tunja ampliaron la información sobre los resultados de las investigaciones que vienen realizando sobre el hurto cometido en el hotel y centro comercial El Cid donde murió el propietario durante el mes de marzo el consejo de la capital boyacense ha citado a los diferentes secretarios de la administración municipal para que ven a conocer el trabajo realizado el año anterior el próximo 2 de abril Tunja congrega nuevamente a las familias boyacenses para llevar a cabo la quinta versión del gran ciclo paseo con Favoy 2017 Un día por tu corazón El departamento de Casanare recibió la visita del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Aurelio Iragoni quien nos comentó el motivo de su visita a este departamento El Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017 Las entidades gubernamentales están aunando esfuerzos para que su santidad visite la capital mariana de Colombia Chiquinquirá La Asamblea de Boyacá asistirá del 7 al 14 de mayo del presente año a la misión técnica académica realizada por Confadicol en Estados Unidos Con 6 votos a favor se aprobó en primer debate proyecto de ordenanza 001 de 2017 en estudio realizado por la Comisión Segunda o Hacienda Pública La Secretaría de Desarrollo de la capital boyacense en días anteriores adelantó una reunión con los comerciantes de la Plaza de Mercado de Occidente El mandatario de los tunjanos dio a conocer que se van a realizar las adecuaciones en el aeropuerto de la capital boyacense tales como el encerramiento y la ampliación de la pista ya que a futuro se esperan vuelos comerciales y de carga Fuerte sismo se sintió en el departamento de Casanare Exactamente el epicentro fue en el municipio de Tauramena a 20 kilómetros del casco urbano En pie el empréstito que solicitó el alcalde de Tunja para invertir en vías educación deporte y salud Se encuentra erradicado en la alcaldía de Tunja el proyecto para la construcción del frigorífico generando empleo desarrollo económico y sanitario en la capital del departamento Felipe González piloto boyacense quien se ha destacado en la máxima categoría del automovilismo el TC2000 Colombia igualmente desde niño ha luchado por llevar en alto el nombre de Tunja y Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.